Hola chicas, bueno pues como ustedes saben yo siempre les hablo así en inglés en los videos porque la mayoría de las chicas son gringas y pues y ahorita les voy a hablar así en español pues porque casi casi no se habla así exactamente como es y pues si les quiere informar de algo que pasó de Justin, que se vuelve a un gobierno fumando marihuana y pues hay que ver, ahorita les voy a leer una información que me llegó por facebook y unas fotos, bueno pues a ver, a ver dice, Justin me fue captado fumando lo que parece ser marihuana dentro de una gran fiesta que hubo en el hotel Newport, TMZ les da las exclusivas de estas fotos, fueron tomadas el día 2 de enero, un día después de que un paparazzi muriera por querer fotografiar a Justin Bieber fumando marihuana, lo cual nunca fue así, en ese momento ya que él estaba en el auto de Bieber, era Leap Twist, un rapero amigo de Bieber. La fuente revela que también en la fiesta estaba Leap Twist, desacuerdo a la fuente, afirman que durante la fiesta había drogado por mayor, específicamente marihuana. Y también afirman que Justin pasó la noche con una chica en su habitación, aunque aún no se sabe si tuvieron algo que ver o no, es muy fuerte para mí, bueno, yo creo que para todas las fans de Justin, para mí es muy fuerte, es decepcionante, porque pues es mi ídolo desde hace 3 años y pues, es tu ejemplo a seguir y ver que están fumando marihuana, bueno, eso se pone, qué tal si es un cigarro, nada más. Hay que ver, si ustedes conseguen más información, este, me la pueden pasar por la página de Facebook que tengo y leerla, por favor, y les dejo en la descripción, aquí abajo, el link de las fotos que veo de Justin fumando marihuana, Así que, pues yo creo, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sea marihuana o solamente un cigarro? Permiten aquí abajo, y voy a ver mejor. Adiós, bye.